Por eso estamos de acuerdo, coordinemos. Ustedes díganos qué quieren, qué más les damos. Guayaquil, los ciudadanos se los dan, pero ustedes respondan a la ciudad, respondan. Hay casos gravísimos, gravísimos, y esto de aquí, yo no voy a dar nombres por seguridad, pero que sucedieron esta misma semana, estamos martes, sucedió ayer. Se metieron a la ciudadela del presidente de la República. Dicen que han secuestrado a una persona. Lo escuché, no te llame a contenido. El nombre no lo voy a dar. La persona que la secuestraron, ¿sabes cómo la secuestraron? Le hicieron un operativo vestido de policías nacionales, con dos patrullas nacionales y con motos de la Policía Nacional, con conos para hacer disquerrequisa o inspecciones en estado de excepción. Lo hicieron parar, lo hicieron arrinconar ahí. Y él, lógicamente, ve la policía, ve patrulla, ve motos, baja, apenas baja le dijo, tú te llamas fulano de tal, esto fue un secuestro, y se metieron a la ciudadela del presidente de la República vestidos de policía. Si hemos llegado a este punto de peligrosidad en la ciudad de Guayaquil, con todo lo que esta ciudad les ha dado a la Policía Nacional, al gobierno central, la policía pone el pecho, la bala, yo estoy totalmente consciente de todo eso. Tienen que responder a la altura de las circunstancias. Aquí las cosas cambiaron. Las balas las cambiaron por explosivos. El robo los cambiaron por vacuna y extorsión. Y el secuestro se está volviendo parte cotidiana a niveles que nadie pudo imaginar en la ciudad de Guayaquil. Eso que pasó.